La fragilidad, los excesos y las malas decisiones que tomó Griselda Blanco, la narcotraficante colombiana más reconocida en el mundo de las drogas, son expuestos en la película Griselda la reina de la cocaína, que tendrá su estreno el próximo 11 de abril a través de un reconocido canal de paga. Protagonizada por Katherine Zeta-Jones, la cinta es una historia basada en los hechos reales sobre la turbulenta vida de la madrina, quien fue una líder del cártel de Medellín, que cometió sus mayores atrocidades a fines de la década de los 70 y principios de los 80. La producción arranca desde su niñez y deja ver al espectador que su maldad es producto de sus circunstancias, pues rodeada de violencia, siendo prostituida y sobajada, Griselda no desarrolla un sentido de empatía y las atrocidades que va cometiendo pueden apreciarse como obstáculos que sortea para salir adelante. Para Noticel.mx, Orlando Fernández. Nuestra consultores te invita a la clínica de batería y bajo. Viernes 13 de abril, viernes 13 de abril, 4 y 6 p.m. en Malgo, Banacio de la Cultura y Comunicación, impartida por dos de los mejores músicos de rock. Simon Wright, John Englund, venta de bolejos al 33, 31, 00, 84, 4, 46 y al 33, 13, 50, 44, 81. Radio CCT presente.